Y tiene que ver con esto del tema de los Juegos de Azar, de los Tragamones, un montón de situaciones. Lapidario el senador Galaverna. Ya lo tenemos a Mariano López en vivo y en directo desde el Congreso. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, don Carlos. Muchas gracias. El saludo a los compañeros y a los televidentes. La reunión se realiza de esta manera, de manera virtual. Y justamente el senador Enrique Baqueta, ven ustedes, está haciendo algunas reflexiones. Y previamente lo hacían también otros senadores en contra de la gestión, el trabajo que viene realizando José Antonio Ortiz al frente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar. Lo que tiene que ver con la explotación de la quiniela en el territorio nacional y así también el tema Tragamonedas. Resulta que de un tiempo a esta parte la Conaxar concedió a una empresa las atribuciones para que se regularice, entre comillas, el tema de los Juegos de Azar. Es decir, esta empresa tenía que llevar adelante los controles de cuántas máquinas se tienen en el país. Incluso se habla de que esta empresa venía realizando el cobro de los cánones. Y a propósito, nada más, Carlos, Angie y televidentes, para que tengan todos una idea del tema del cobro de cánon. Esta empresa, la empresa Icrop S.A., según lo que explicaban los senadores, cobra entre 300.000 y 450.000 guaraníes por regularizar, como les decía, entre comillas, la situación de cada máquina en el caso de las tragamonedas. Y de ese monto solo ingresa 88.000 guaraníes al Estado. El compromiso de la empresa, y lo que justificaba José Ortiz, es que se busca legalizar lo que tiene que ver con este juego de azar. Sin embargo, teniendo en cuenta que hay 50.000 tragamonedas, según proyecciones, eso representa una recaudación de 2.1 millones de dólares. Recursos de ese total de 2.1 millones de dólares, gran parte, 70% queda para esta empresa privada y apenas el 30% va a arcas del Estado. Vamos a compartir con ustedes, si les parece, las reflexiones que hacía la senadora Esperanza Martínez antes del inicio de esta reunión, que ya lleva casi cuatro horas de interpelación al presidente de Conaxar, donde ella decía que hay sospechas de todo un esquema de lavado de dinero, y así también apuntaba ella a las irregularidades que se tienen en torno a la explotación de la quiniela en el país. Detrás de esto pareciera que hay un fuerte esquema que podría ser de lavado de dinero, porque las estimaciones que se hacen, el número de máquinas, el número de recaudaciones, dichas por las propias autoridades de la Conaxar en medios de comunicación, ya nos hacen sospechar de que en realidad esto va a ser inflado de manera exprofesa para poder después blanquear dinero, que en este país sabemos que es un problema grave y serio. Por eso en aquella reunión fue convocado, se prelata, fue convocado el Ministerio de Hacienda, que se hace del tonto, ¿verdad? El Ministro de Hacienda se hace del tonto, pero esta institución depende administrativamente del Ministerio de Hacienda. La quiniela que ha ganado la empresa del señor Guasbossi, que estaba en situación irregular porque nadie que tenga situaciones con el fisco o con la justicia pueden ser parte de la licitación. Ellos tienen una penalización confirmada por la Corte Suprema de Justicia y sin embargo ha sido adjudicado. Explíqueme usted cómo se hace eso. En el caso del presidente Laconaxar, él fue convocado en la Comisión de Hacienda cuando yo presidía la comisión. Le hemos hecho una serie de preguntas y las respuestas han sido insuficientes. Incluso nos ha mentido, nos ha dado información que no era correcta en ese momento, razón por la cual hemos optado por la interpelación de tal manera a que él esté obligado a venir a decirnos la verdad. Ahora quiero tomar esta señal, si les parece compañeros, brevemente, por lo menos el senador Enrique Baqueta está haciéndolo el cuestionamiento a la empresa TDP, el tema de quiniela, porque se dio una reducción en los cánones y otros tributos, además también incluso de la comisión a los corredores de la quiniela, algo que están cuestionando también duramente los senadores en esta interpelación. Los cánones acordados a esas nuevas adjudicaciones. El inicio de la cuarentena por la pandemia, en marzo del 2020, ¿cuáles eran las adjudicaciones vigentes hechas por la Comisión Nacional de Juegos de Azar? Con Azar. Y los cánones vigentes en esa fecha y posteriormente a esa fecha las nuevas adjudicaciones hechas a los diferentes concesionarios y los cánones acordados a esas nuevas adjudicaciones hechas por la Conaxar. Si han sido concedidas, cinco, si han sido concedidas reducciones, ¿de qué monto o cuánto alcanzan las mismas hasta la fecha? Reducción por reducción, empresa por empresa. Y si están vigentes hasta la fecha o por cuánto tiempo han sido prorrogadas, en caso de haberse reducido los cánones que efectivamente se encuentran pagados las empresas concesionarias desde marzo del 2020 hasta junio del 2021, ¿cuánto representan las reducciones de dichos cánones? En guaraníes, en esos 16 meses. Y dígala con Azar, el séptimo, ¿en qué norma jurídica se apoyó para conceder dichas reducciones, tiempo, condiciones y duración de las mismas? Para mí es muy importante que tenga la constancia de todo esto, si puedo anotar, para ir respondiendo. Y si ya respondió, algunas manifiestas ya respondí. Pero para mí es muy importante, y también es muy importante que usted manifieste, si es en forma unilateral, que usted nomás resolvió el tema de disponer de la reducción de cánones, o si hay alguna concesionaria, algún concesionario, que haya pedido la reducción de cánones. Eso para mí es muy importante también que usted pueda determinar, y que no sea una cuestión solamente de usted. Gracias. Gracias, senador. Señor presidente de la condensación, yo te uso la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor senador Enrique Baquetá. Yo he anotado aquí algunas preguntas. Si las empresas disminuyen su pago de cánones, si fue a pedido de las empresas o en forma unilateral por mi persona. Yo vuelvo a reiterar esta representación que yo ejerzo, se hace siempre, todas las cuestiones son dirimidas en el ámbito de la comisión, y la comisión es la que toma las decisiones. Algunas empresas manifestaron su situación particular en cuanto a la afectación que le representan las cuarentenas obligatorias por el caso de la pandemia, por causa de la pandemia, perdón. Y ante esa situación es que se llegó a consideración de la comisión las posibilidades de, en primer término, cuando era cuarentena total, hacer una suspensión del pago de los cánones y cuando se empezaron a hacer las, habilitar la cuarentena por fase, sacar las medidas extraordinarias transitorias. En todos los casos se hicieron mes a mes, mes a mes, no se tomó en consideración en ningún momento ni trimestral, semestral, ni mucho menos anualmente esta medida. Se hace mes a mes, se considera las restricciones que se tienen de acuerdo al decreto en el marzo 20. Es lo que está explicando el señor José Ortiz, presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar. Compañeros, y a propósito de esto que le consultaban, lo que tiene que ver con la reducción de cánones y otros impuestos o otros tributos. En este caso, el senador de suya, ya la justamente hacía referencia a que esa reducción de cánones no correspondía en este contexto de pandemia, particularmente para los juegos de azar, por lo que calificó incluso de ilegal esta determinación aceptada por parte de la Conaxar e impuesta desde la empresa TDP, en este caso la empresa que explota la quiniela. Vamos a compartir con ustedes brevemente también lo que le decía el senador Juan Carlos Calega La Verna al presidente de Conaxar. Le decía que debería renunciar incluso en determinados momentos se dirigió a él como una persona corrupta que debería dar un paso al costado. Y señalo de manera rotunda que es lamentable el papel del presidente de la Conaxar en estas circunstancias. Actúa mucho más como vocero de empresa privilegiada por la institución de su presidencia le hace concesionario de quiniela de manera torcida de manera sucia de manera avergonzante. Y ahora a los detentadores de este raro privilegio de poder presentar un proyecto a la Conaxar y que la Conaxar como respuesta le autorice de manera indebida también avergonzante a explotar un aspecto una cara de todo este gran negociado de las máquinas tragamonedas. Que el Poder Ejecutivo tiene elementos suficientes que señalan la condición de corrupto del presidente de la Conaxar y que no sería necesario ningún voto de censura siquiera para que se dispone su cambio si se pretende sanear el manejo de esta institución. Es lo que le decía el senador Juan Carlos Galaverna como te decía Carlos Angie ya vamos por la cuarta hora de interpelación al presidente de Conaxar aquí en la Cámara de Senadores tanto liberales colorados los referentes de la oposición también están con serios cuestionamientos a José Ortiz y todo apunta a que podrían bajarle el pulgar darle el voto de censura pero hay que decir que finalmente su destitución y la designación de una nueva persona al frente de la Conaxar dependerá únicamente del presidente de la República Mario Abdo Benítez a esta persona así como están las cosas don Carlos hoy le bajan el pulgar aquí en la Cámara Alta pero es netamente declarativa en el sentido de que la decisión que asuma el Congreso en este caso la Cámara de Senadores bajar el pulgar no es vinculante ¿qué significa eso? claro que no obliga al presidente de la República a destituir a ninguno de sus colaboradores cercanos con un voto de censura finalmente ya va a depender del jefe de Estado si lo destituye o no pero ya no va a tener la confianza del Congreso muchísimas críticas realmente a su gestión muy duro el senador Juan Carlos Balavena siempre verborrágico muy característico de su lenguaje y su contenido sobre aquellos calificativos para describir al actual titular de Conaxar gracias gracias Mariano por este reporte buenas tardes dale señores buenas tardes a ustedes buenas tardes buenas tardes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.